Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy les quiero dar la bienvenida a una nueva sección de mi canal que estoy creando que se llama Aprendiendo para Aprender. Me he dado cuenta que no me he presentado formalmente con ustedes, entonces quiero que sepan un poco más sobre mí. ¿Por qué estoy haciendo estos canales, estos videos, o en este canal y estos videos? ¿De dónde vengo yo? ¿Por qué me gusta hacer esto que estoy haciendo? Mucha gente me ha dicho, oye, ¿no te vas a hacer rico con YouTube? Les digo, no es el objetivo. Me ha dicho, no vas a ganar dinero con esto. Les digo, tampoco es el objetivo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo me he dedicado durante 10 años a dar clases. Tengo 10 años dando clases, siempre de manera presencial. De hecho, el primer video que ven en este canal es el primero que yo hice de este tipo vía Zoom. Y después, bueno, los demás que son asíncronos. Pero yo siempre lo he hecho de manera presencial. Entonces ahorita encontré un gran beneficio a través de YouTube y las redes sociales. Porque yo durante 10 años, a grandes rasgos, he contado que he tenido alrededor de 5.000 personas frente a mí. 5.000 personas han tomado algún taller, algún curso conmigo. Y yo estaba orgulloso y decía, wow, en 10 años 5.000 personas me han visto, me han escuchado, me han conocido. Han puesto atención en lo que les quiero decir. Sin embargo, en casi dos semanas, porque mañana se cumplen las dos semanas del canal, he tenido 5.000 visitas de usuarios únicos. Es decir, logré en dos semanas lo que había logrado en 10 años. Entonces es por eso que ahorita me encantó esta idea de YouTube. De hecho, si alguien es maestro o es profesor o tiene algún curso o quiere enseñar algo, les digo, YouTube es una maravilla. Realmente me está encantando. Es lo fácil, es sencillísimo hacerlo. En un principio quería editar los videos. Realmente no tiene caso. No tiene caso porque vaya, no les agrego nada. Si yo te desagregaba una pestaña aquí o salía de repente a la parte de arriba algún título, eso no añade nada a lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, el objetivo de esto es dar introducción a esta nueva sección y presentarme. Bueno, yo soy Miguel Zamora. Yo tengo una maestría en negocios internacionales por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y tengo una ingeniería en cibernética por parte de la Universidad La Salle. Entonces, les puedo contar. Yo conozco en México tanto el lado de la educación privada como el lado de la educación pública. Y cuando me decían, oye, ¿qué diferencia hay entre la UNAM y la Salle? Es que en la Salle siempre teníamos papel de baño en los baños y los baños siempre estaban limpios. Es la única diferencia que existe entre estudiar en la UNAM y estudiar en la Salle. Todo lo demás es exactamente lo mismo. Hay maestros buenísimos, hay maestros malísimos, hay de todo. Hay gente que quiere estudiar, hay gente que no quiere estudiar. Los libros son los mismos. Vaya, todo es lo mismo. Bueno, otra ventaja de la UNAM es que les dejan decir lo que quieran. Hay realmente libertad de cátedra. Ahí un maestro nos puede llegar a hablar de temas políticos, darnos una clase que él considera que es más importante. Claro, aunque luego eso es un relajo. Pero son clases que te pueden añadir más. En la Salle no. En la Salle está más enfocado a seguir un plan. Muchas veces dicen que el cliente es nuestros padres, no tanto el alumno. Pero vaya, las dos son escuelas de excelente calidad. Entonces, si no sabes dónde estudiar y tienes esta alternativa de entrar a la UNAM o a la Salle, se la recomiendo muchísimo. Yo mi educación, digamos antes de la universidad, estuve en la prepa de la Salle y antes en la secundaria de la Salle. Claro, son diferentes. Es un tema, no decir político, pero religioso, creo. Sí son escuelas religiosas. Casi la mayoría de las escuelas privadas en México a nivel universitario son religiosas. Entonces, yo les llamo, pertenecen a alguna secta, pero vaya, la educación es bastante buena ahí. Claro, también estoy consciente que la universidad no solo hace la educación, también es parte del profesor y del alumno. Entonces, la universidad ayuda en cuanto a un renombre, pero vaya, no lo es todo. Entonces, si tienes una buena universidad, buenos profesores y tú eres un buen alumno, eres perfecto. Si alguien dice que yo no puedo acceder a esas o estudiar otro, si eres un buen alumno también eso ayuda mucho. A pesar de tu universidad y a pesar de tus profesores. Y de hecho, ese es el objetivo de este canal. Es aprender a aprender o aprendiendo a aprender. Entonces, aquí les voy a dejar una serie de videos que voy a hacer todo lo que he aprendido en 10 años. Que ahorita vamos a ver un poco más a detalle qué es esto que he aprendido a 10 años dando clases. Les puedo decir que he estudiado fuera de México también. He tomado cursos en Europa y en Estados Unidos. Entonces, no solo conozco la parte de México. Después, algo de lo que soy muy orgulloso es que he pertenecido durante 9 años. Este iba a ser el décimo año, pero por temas de la contingencia. Está todo cancelado ahorita en México. Entonces, creo que el décimo año lo voy a celebrar hasta el once de mayo. Este es un diplomado que se llama Dirección y Alta Gerencia en la Atención a la Salud. La gente me dice, bueno, ¿por qué si eres ingeniero das clases en la Atención a la Salud? Pues por la oferta de demanda. ¿Cuántos ingenieros quieren dar clases en ingeniería? Todos. ¿Cuántos ingenieros quieren dar clases en medicina? Solo los valientes. ¿Por qué? Porque tienes que agarrar los términos realmente complejos de ingeniería, de matemáticas, de sistemas, y tienes que traducirlos a un lenguaje que una persona, que un médico puede entender. Es decir, no es que sean malas esas personas o no sepan, sino que somos de mundos diferentes. Es como si un médico te quiere explicar algo, lo tiene que bajar a tu nivel. Repito, no es porque seas tonto, no es porque no sepas. Es porque tú no estudiaste esa carrera. Entonces, tienes que explicártelo de manera que también lo puedas entender. Entonces, aquí es donde yo empecé realmente de manera profesional a dar clases y esto me abrió la puerta a muchísimas cosas interesantes. Entre ellas les puedo compartir que yo he dado clases, pláticas, talleres en una gran cantidad de instituciones, tanto privadas como públicas de renombre, en las cuales en estos 10 años he estado dando clases. He dado ponencias, he dado algún taller, he dado alguna clase, he dado algún seminario, he dado algún diplomado. Vaya, he impartido algo en este tipo de instituciones. Voy acomodando acá para que sea mejor. Diplomado y donde he dado clases. He trabajado mucho con gobierno. Esto también me ha abierto muchísimo el panorama de saber, vaya, trabajar en gobierno. No sé si solo es en México porque no he trabajado con otros gobiernos. Por lo menos en México trabajar en gobierno es todo un reto. Porque no solo es que puedan, sino que quieran. Entonces es importante siempre tener un poco de experiencia con la parte de gobierno. Entonces, bueno, aquí es donde he dado clases. Como les digo, son las dos grandes instituciones de México. Ahí faltó una. Son las dos grandes instituciones públicas de México. En la Secretaría de Educación Pública, con empresas privadas, en la parte de salud. ¿Por qué? Porque ahí fue donde yo empecé. Entonces de ahí, bueno, me han llamado mucho. A nivel preparatoria, a nivel posgrado, en cámaras de comercio, en estados, en colegios de medicina, en otras universidades. Vaya, he dado clases en muchos lugares en estos últimos 10 años. Entonces, por eso te... Bueno, yo quiero creer que tengo algo que compartirles en este caso en cuanto a aprender. Después, soy coautor de dos libros. Como les digo, aprendí o escribí un libro sin querer. No sin querer, sino fue coautor. ¿Por qué? Porque me invitaron a escribir un libro. Y yo no sabía de qué era ese libro. Me invitaron un buen amigo, profesor de la universidad, donde doy la clase. El director de nuestro área de posgrado me invitó a escribir un libro. Y me pidió un artículo. Me pidió, no recuerdo si era 10 o 20 cuartillas. Con mucho gusto las hice. Y el día de la presentación del libro, todo el mundo iba de traje. Había mucha gente en un auditorio. Y de repente llega el rector de la UNAM y el ex-rector de la UNAM. Ellos son las dos cabezas más importantes de la máxima casa de estudios de este país. Hasta ese momento yo no sabía qué significaba. Yo decía, bueno, igual son amigos de esta persona que me invitó. El doctor Fajardo. Que un saludo donde quiera que esté el doctor Fajardo. Y de repente presenta el libro. Y es ahí donde yo me entero que mi nombre iba a figurar con los nombres de estas dos personas. Junto con otros 40 especialistas de más de 10 países de América Latina. Entonces, si alguien algún día busca este libro. Lo encuentra, se llama Gerencia de Administración Estratégica de la Atención Médica. Es un libro en el cual yo escribí la parte de sistemas. Entonces, como les digo, escribí un capítulo. Soy el autor de un libro con estas personas. A este nivel de, vaya. ¿Cómo decirlo? A este nivel de escritores. Porque vaya, yo he comprado con ellos. Pues yo no soy nadie. ¿Cómo te comparas tú con el rector de la UNAM? Pues tú no eres nadie en ese caso. Y aparte, no solo el rector, sino el rector de la UNAM. Escribió también ahí. Entonces, vaya. Para mí fue uno de los más, de los logros más importantes en mi trayectoria como docente. Y me encantó la experiencia. De hecho, se acaba de repetir la experiencia. Hace un año me pidieron participar en el nuevo libro. Este todavía no sale. Entonces, no estoy seguro si lo puedo ya anunciar aquí. Pero bueno. Nada más quiero comentarles que ya tengo la segunda parte de. Bueno, hicieron una segunda edición. No una segunda edición, sino una segunda. Bueno, una segunda parte. Es un libro completamente nuevo, pero también toca estos temas. Entonces, les digo. Todavía nos ha salido a la venta. Entonces, no estoy seguro si ya puedo mencionar el nombre. Pero bueno. Ya existe ahí el segundo. En el cual yo también participé en el tema de tecnologías de la información. Y bueno. ¿Qué te deja eso? Pues que ves lo fácil y lo importante que es escribir libros. Gracias a eso, ahora sí ya soy autor del libro. Que se llama Te reto a soñar. Esta imagen no es las definitivas. Únicamente es como ejemplo porque no he encontrado a alguien que me haga una buena portada. Entonces, soy cortado de un libro el cual se encuentra en edición. Que de hecho, después de ver esto de YouTube y la maravilla. Que es hablar directamente con la gente. Estoy pensando en publicar mi libro yo. Hace poco visité. ¿Dónde lo vi? Creo que en Japón. Una serie de libros que se llaman libros crudos o libros raw. Que es una forma en la cual. Tú haces tu libro. Un escritor hace su libro. Y así lo publicas. Es decir, no tienes a un editor de por medio. ¿Por qué? Porque el editor. Claro, sin demeritar el trabajo del editor. Que es muy bueno. El editor lo que hace es decirte. Oye, eso no me gustó. Eso no va aquí. Esto no creo que venda. Pero yo lo veo desde un punto de vista que el editor te va a decir. ¿Qué es lo que va a vender? Porque ese es un trabajo. Eso es lo que ellos quieren. Quieren vender libros. Y mi trabajo no es como tal vender libros. Yo quiero compartir lo que yo sé con el mundo. Entonces estoy pensando tal vez liberar mi libro únicamente en PDF y compartirlo. Entonces me puse la meta que si llego a 10.000 suscriptores en mi canal de YouTube. Voy a regalar mi libro para todo el mundo. En el cual aplico lo que aprendí en metodologías de, bueno, dirección de proyectos. ¿Cómo aplicar la dirección de proyectos? Los temas de project management a la vida real. Estos temas se aplican para construir presas, construir edificios, construir puentes gigantescos, construir trenes. Entonces yo agarro esos temas que aprendí en diferentes lugares que he usado en mi vida profesional como consultor. Y los aplico para resolver o conseguir sueños en la vida real. Entonces es interesante. De hecho, yo creo que voy a hacer un video al respecto más adelante. Pero se los comento. Es importante que todos escribamos. No solo es importante leer. Es importante escribir, compartir lo que sabemos. Y más en español. Ustedes métanse a las estadísticas. Casi no tenemos cosas en español. A pesar de que el español es el lenguaje, el segundo lenguaje más hablado como lengua materna después del chino. Estamos en cuarto o quinto lugar. Después del inglés. Después, uno de la india debe ser el hindi. Y creo que hasta después del alemán. Entonces realmente nos falta, señores, muchísimo que escribir en español. Perfecto. Entonces, dicho esto, creo que ya es la introducción que quería darles. Creo que sí. Creo que es suficiente para la introducción. Entonces, lo que quiero resumir con esto, señores. Como me dijo mi mejor amigo que tengo fuera de México, que es el primo de mi esposa. Les quiero compartir esto porque no tengo algo que decir, sino tengo una historia que contarles. Todo lo que les voy a contar es a partir de mis experiencias que he vivido. No es yo creo, me imagino, es yo lo he vivido, lo he aplicado y me resultó esto. Claro, es una fracción. Al fin de cuentas, cuando tomo una clase, lo que se llevan es lo que el ponente les da. Entonces, espero que esta serie de videos les guste, les llame la atención. ¿Por qué? Porque lo voy a complementar con todo el canal, que es cómo volvernos buenos desarrolladores de proyectos en sistemas o en tecnología. Y algo muy importante que tenemos que tener es, tenemos que aprender a aprender. Si algo nos dejó ahora el coronavirus o la pandemia, es que no podemos confiar en, bueno, no es que no podemos confiar, sino que no podemos depender de que alguien nos diga ¿qué tenemos que aprender? Mucha gente me dice, oye, es que tengo tres meses, seis meses sin ir a la escuela. ¿Qué hago? Y digo, oye, tienes internet, tienes YouTube, ya aprendiste algo, ¿qué has aprendido nuevo? Y dicen, es que no sé por dónde empezar. Entonces, este canal es para todas aquellas personas que dicen, bueno, ¿y qué hago con mi tiempo libre? ¿Cómo aprendo? No puedo ir a esas escuelas o ya me pasó mi tiempo de ir a la escuela. No te preocupes, existe internet, existe Wikipedia y aquí vamos a aprender lo que yo considero desde mi humilde punto de vista, que es importante que una persona sepa para poder seguir aprendiendo. Perfecto, señores, hasta aquí dejo el video de hoy. Espero les sea de su agrado este tipo de temas. Ya lo veré en sus comentarios y nos vemos en el siguiente video, que es ¿Cómo aprender matemáticas? O ¿Por qué nos han engañado? No engañado, sino ¿Por qué nos enseñaron más matemáticas y mucha gente lo odia? Aquí vamos a ver por qué, si no te gustan las matemáticas, yo creo que ese video te va a servir en saber por qué no te gustan y las razones porque te las enseñaron, bueno, no te las enseñaron mal. Ok, hasta aquí dejo el video de hoy y adiós.